Ofrenda de Acción de Gracias 2023, y pusimos por subtítulo, Dar es un acto de justicia. Todos los años, por 22 años, siempre tomamos una ofrenda mayor el primer domingo de cada año. Esta vez decidimos hacerla el 8, porque el domingo pasado fue el primero de enero. Aún así, fue extraordinaria la presencia de muchos hermanos celebrando la cena. Éramos cerca de 280, con niños unos 300, por lo menos. Y valoro mucho el que muchos se acostaron muy tarde, pero estuvieron acá el otro día. Así que, bien por eso. Pero en virtud de que también era importante lo que estamos haciendo hoy día, levantando una ofrenda, por eso decidimos dejarla para hoy día, 8 de enero. Lo primero es resumir brevemente la palabra que enseñamos el 30 de diciembre, que le pusimos la palabra profética. Cómo Dios nos marcaba el rumbo para este año 2023. Cómo Dios nos empujaba a tomar actos de fe en el nombre de Jesús, para atrevernos a que lo que Jesús ha hecho en nosotros, como el testimonio de Jesús, nosotros pudiésemos, a través de esa experiencia personal, imponer nuestras manos sobre otros para que también reciban algo sobrenatural como lo que nosotros vivimos y recibimos en su oportunidad. Citamos este texto, muchos textos, pero citamos hasta al menos estos dos, que son los que más necesito reforzar. El primero de ellos, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Y algo esbozamos de lo que nosotros hacemos en aquel 30 de diciembre. Lino fino, acciones justas como las que hacemos. El compromiso con los pobres mediante lo que hacemos en nuestra ONG, con el centro médico, la fundación, la misericordia social que hemos desarrollado, lo que es educación con Educa Monte Alto, y lo que hacemos de distintas maneras, socorriendo a familias, personas de nuestra comunidad y personas de otras comunidades. También entendimos de que esa palabra de acciones justas de los santos tenía mucho que ver con nuestras acciones de fe, para que Dios sea glorificado y para bendecir a otros. Y finalmente citamos este texto y sobre esto construimos literalmente toda la enseñanza del 30 de diciembre, que también lo volvimos a repasar el primero de enero. El testimonio de Jesús es el Espíritu que inspira la profecía. Desafiamos a la iglesia a entrar en un tiempo de valentía, un tiempo de compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Animamos y desafiamos a la iglesia a entrar al año 2023 con la absoluta convicción que los milagros que Jesús hizo también los podemos hacer nosotros. Citamos esa palabra en Marcos que dice que estas señales, dice, perdón, sí, estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y nos preguntamos en aquel día, es para frustrarnos, es para generar en nosotros un grado de frustración el orar por alguien y que no sea sanado. Más nosotros entendimos que esta palabra es para este año 2023, por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer este año 2023. Nos vamos a atrever a orar por personas. Nos vamos a atrever a hacer cosas en las calles, para orar por enfermos. Nos vamos a atrever a ir y ser, como dice la Escritura, el testimonio de Jesús en nosotros. Una prueba evidente que lo puede hacer con otros. Amén. De eso hablamos. Y hoy necesitamos también testificar. Testificar de cómo Dios nos ha sostenido, de cómo Dios me ha bendecido, de cómo Dios me ha sorprendido, de cómo Dios me ha abundado, de cómo Dios me ha provisto, de cómo Dios me dio salud para trabajar, me dio recursos para poder cubrir mis necesidades, comprar aquellas cosas que son para mí indispensables, tener un año cubierto, tener un año provisto por Dios. Ese es un testimonio de Jesús, de lo que Jesús hizo en nosotros a través de una provisión. Así que ya tenemos el testimonio, ya tenemos lo que Dios hizo en mí para esta mañana, hacer algo por otros. Y ese algo por otros tiene que ver con nuestra ofrenda de acción de gracia que vamos a levantar al final de la reunión. Pero, ¿por qué dar es un acto de justicia? El texto dice, su novia se ha preparado, la iglesia se ha preparado. Y se le ha concedido a la iglesia el vestirse de lino fino. El lino es una hierba que tiene varias texturas, que trabajada, forman una tela que es en extremo suave. Dice que su novia se ha preparado, la iglesia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y agrega, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Nuestras acciones justas, nuestras buenas actitudes, nuestras buenas respuestas, nuestra manera de vivir la vida de Cristo en nosotros, son el lino fino con que Dios nos ha vestido. Nuestra forma en cómo nosotros respondemos, de cómo me muestro delante de otros, de cómo yo elijo vivir mi vida cristiana, en esas buenas acciones, esa iglesia intanchable, inmaculada, radiante, sin mancha ni arruga, hace referencia a una iglesia cuyos miembros visten sus ropas con lino fino. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Son aquellas acciones nuestras en fe que son justas delante de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos serios conflictos con esto. ¿Por qué? Porque asociamos acciones como cosas rimbombantes, como cosas evidentes. En algún texto voy a leerle sobre Abraham, que tenía razones para sentirse, que tenía una obra sobre su vida al llevar a su hijo Isaac ahí arriba y sacrificarlo como un acto de fe, una obra tremenda por parte de él. Pero aún así, dice la palabra que no le fue contado ese acto como justicia, fue el acto de creer en Dios. Entonces las acciones justas de los santos, mis queridos, tienen que ver con esas cosas simples de la vida donde uno hace lo correcto delante de los ojos de Dios para que otros sean bendecidos. Oye, el viernes recibieron mi reflexión, ¿o no? Fue una reflexión extraordinaria, ¿verdad? Yo hago reflexiones de lunes a viernes, llevo 877 reflexiones. Estoy cansado. Estoy cansado. Y como las reflexiones las destruyen muchos y dicen que son miles las que las leen, no sé si miles, pero mi esposa dice, son muchos, me dice ella. Sobre mil, me dice ella. Pero mandé una reflexión. Porque lo justo sería que si he bendecido sus vidas a través de reflexiones diarias por casi tres años, de lunes a viernes, que son inéditas, la hago de mi puño y letra, como les leía el audio, si yo los he podido bendecir, sería justo que ustedes también me bendijeran a mí. Y yo mando a hacer reflexiones y les digo, y no a mí, sino a la iglesia en la cual yo soy pastor. Porque finalmente yo no voy a cosechar eso, la voy a cosechar en la iglesia. Y esa cosecha, que espero que sea abundante, más ratito, un rato más, o el lunes, cuando veamos las cuentas corrientes de la iglesia, porque se supone que esta reflexión la ven miles de personas, cientos de personas, en distintos lugares, fuera del país, vamos a ver si efectivamente van a poder recompensar o hacer un acto de justicia sobre mi vida. No se trata de mí, amén, por favor, quiero que entiendan eso, no se trata de mí. Poder ofrendar es un acto de justicia, porque le doy algo a alguien que se lo merece, justicia es dar algo a alguien que se lo merece. ¿Por qué le fue contada por justicia la fe de Abraham? Porque Abraham creyó, contra todo evento, él creyó, contra su condición de tener casi 100 años, contra la condición de que su esposa tenía cerca de 100 años y ya no tenía posibilidades de ser embarazada. Pero contra todo eso Abraham creyó. ¿Por qué? Porque se le cuenta a él como un acto de justicia, porque se le cuenta a él como un acto de justicia el haber creído en Dios, porque él le dio a Dios lo que Dios se merecía, que es lo que Dios se merecía, creer en él, porque él había sido bendecido por Dios, porque él había sido provisto por Dios en su necesidad, porque él salió a una tierra donde él no sabía dónde iba y a dónde llegaría, pero él confió que Dios lo llevaría a una tierra de bendición. Si se va al norte, Dios lo bendiza al norte. Si se va al sur, lo bendiza al sur. Si se va al este, lo bendiza al este. Si se va al oeste, lo bendiza al oeste. Porque lo único que le importaba a Dios de parte del corazón de Abraham es que él creyera y confiara en él. Entonces se le fue tomado ese acto y fue por justicia, porque literalmente él le dio a Dios lo que Dios se merecía, creer en él, confiar en él, descansar en él, creer que él iba a responder. Entonces cuando hablamos de un acto de justicia es dar algo a alguien que se lo merece. Justicia es dar algo a alguien que se lo merece. Yo les he hablado de misericordia y de gracia, lo he dicho muchas veces para decirlo hoy día, pero simplemente misericordia es bendecir a alguien que no se lo merece. Gracia es no solamente bendecirlo, sino que además sobreabundarlo en lo que hizo. Y justicia es darle a algo a alguien que se lo merece. Si pillan a una persona robando en tu casa, rompiendo el vidrio, llegan los carabineros, se lo llevan detenido, lo meten en la cárcel y lo juzgan y le hacinan un castigo, por tanto tiempo tendrá que pagar en la cárcel su delito. Si a ese mismo hombre lo pillan robando, llega el dueño de la casa y está justo en la comisaría para avaliar que el hombre que entró a robar, pero esa persona viene y le dice, no, no, no le hagan nada, déjelo en la calle, yo lo perdono. No hay problema, no hago ninguna acusación en contra. El que se vaya tranquilo, eso se llama misericordia. Darle algo a alguien que no se lo merece. Pero cuando tú tomas a ese ladrón y te lo llevas a tu casa y lo metes a tu casa y le pasas ropa y le pasas el baño para que se bañe y haces y me llaman a los vecinos, tengo un ladrón que me entró a robar ayer, vengan conmigo, voy a hacer un asado con él porque lo voy a bendecir, eso se llama gracia. Entonces, actos de justicia son actos que hacemos para quienes se lo merecen. ¿Está entendiendo? ¿Van conmigo? Actos de justicia es darle algo en que se lo merece. Hoy día vamos a tener una ofrenda como una acción de gracias, un acto de justicia porque quizás le voy a dar a mi iglesia algo diferente porque me ha dado palabra todos los domingos, había una palabra sobre mi vida, porque me ha animado mi corazón, porque he establecido redes de apoyo al interior de mi comunidad, porque he hecho negocios con hermanos dentro de la iglesia y me ha ido bien y hay mis hermanos también. Hasta el momento no he escuchado ningún reclamo de algún negocio y salió alguien trasquelado por ahí. Pero sí sé que hay hermanos que han hecho negocios y han sido bendecidos por hermanos mismos de la misma casa. Así que si yo he recibido palabras, si he sido animado, si he establecido redes de apoyo, si he sido bendecido con trabajo por otros hermanos, si he recibido ayuda en los momentos que más lo han necesitado, si he sido bendecido no solo con la palabra y la adoración, sino que además de muchas otras formas y puedo decir que la iglesia es mi familia, entonces yo debo darle a mi iglesia lo que mi iglesia merece. Entonces cuando traemos una ofrenda de acción de gracias es un acto de justicia porque decidimos tomar de aquello que Dios nos dio y venir a la iglesia y decir yo he sido bendecido por la iglesia, he sido cuidado, guardado, etc. Le voy a dar lo que la iglesia se merece, una ofrenda mayor. Actos de justicia. El dar es una acción justa porque recompenso el lugar donde Dios me ha bendecido, el lugar donde yo he visto su presencia, el lugar donde yo he sido declarado justo. ¿Por qué las Escrituras nos dicen que el lino fino representa las acciones justas de los santos? ¿Qué son las acciones justas de los santos? Son todas aquellas acciones realizadas en Cristo, en Cristo, no en la carne, en Cristo. Son todas aquellas acciones realizadas en Cristo para ir y bendecir a mi prójimo. Tiene que ver con esos actos de amor realizados de costo propio que buscan dar algo a alguien sin esperar que te lo devuelva de una u otra manera. ¿Estás escuchando, verdad? Se trata de esas obras preparadas por Dios de antemano para que nosotros pudiésemos andar en ellas. La palabra dice que Él ha preparado obras de antemano para andar en ellas, así que ni siquiera lo que se me ocurre hacer es idea mía. Ni siquiera lo que se me ocurre es dar e idea mía. Es Dios en mí. Me olvidé de esto. Las acciones justas de los santos representan la vestidura, el adorno nupcial que nos provee Dios como añadidura a la salvación que recibimos por pura gracia. Porque ni aún las obras que realizamos nos pertenecen. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es interesante esto, pero no sé si me está escuchando. Cuando Dios nos salvó sin participación de voluntad humana, porque la Escritura dice que estamos muertos en delitos y pecados, y sabiendo que no fuimos engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Y en ese contexto Dios nos salvó y estábamos desnudos sin nada más que con nuestra salvación. fue entonces que nos vistió de ese lino fino, limpio y resplandeciente, donde el lino fino representa nuestras acciones justas como los santos de Dios. Es súper interesante, porque definitivamente las acciones justas de los santos, las ropas que Dios nos viste, porque Él nos vistió con ropas de lino fino, blancas y resplandeciente. Él nos vistió, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Definitivamente las acciones justas de los santos, ropas que Dios nos permite tener, son la vestidura con que Dios nos ha hecho para vestir, para no andar desnudos. Dios nos ha preparado obras de antemano para andar en ellas. Estas son las acciones justas que podemos realizar como sus santos para la gloria y honra de Él. La escritura dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos escoge y cruza su camino con nosotros, independiente de nuestra condición, independiente de nuestra historia, independiente de nuestro pasado, independiente de nuestras opciones de vida, independiente de cualquier cosa, Dios nos escogió y nos escogió antes de la creación del mundo. Es un misterio. Yo creo que antes de nacer éramos espíritu y luego, así como lo hizo con Jesús, le preparó un cuerpo y los sembró en la tierra. A nosotros nos prepara un cuerpo y nos siembra en la tierra. Algunos, como yo, somos más agraciados que otros, pero Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin manchas delante de Él, con propósito. Por eso nos visten con un lino fino y resplandeciente. Son acciones justas que evidencian que es Dios quien nos ha motivado e inspirado a hacer lo que hacemos. Amén. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Este texto es súper lindo. Según el buen propósito de su voluntad nos tomó como hijos adoptados por medio de Jesús. Según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia. Queridos, preciosos, hermanos, todas las acciones justas que podamos hacer que son las expresiones de nuestra vestimenta como lino fino y resplandeciente buscan traer a Dios la mayor gloria. buscan traer a Dios darle a Él la honra de vida a su nombre. Buscan expresarlo a Él y mostrarlo a Él. La Escritura dice según el según el según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Cristo también fuimos hechos herederos. Es el verso 11. En Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Propósito para que seamos santos y sin manchas delante de Él representa el lino fino y resplandeciente acciones justas de los santos en conducta fe y pureza para que seamos santos y sin manchas delante de Él en conducta fe y pureza según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia representa el lino fino y resplandeciente acciones justas de los santos en el cumplimiento del propósito de Dios porque Dios no siembra en la tierra cuál fue el objetivo cuál es su sueño conmigo y el propósito de Dios no es otro más que decirles que es ser lo más cercano a Jesús a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria representa el lino fino y resplandeciente acciones justas de los santos en comprender que fuimos creados para traer gloria a su nombre entonces nuestras acciones justas aquellas cosas que damos a otros por justicia simplemente es algo que Dios pone en nuestro corazón para ir y hacerlas a veces nos sentimos tan bien porque hacemos algo que es lindo y bendice a otro pero a veces dejamos algo de gloria para nosotros para nuestro corazoncito dejamos algo para mí para yo sentidme bien por lo que hice pero en el fondo Dios nos llamó para que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria el tal vestido de lino fino y resplandeciente significa que Él nos vistió para que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria el texto el texto de la palabra en Efesios dice esposos amen a sus esposas amén o no no es algo que esté a flor de piel no está enamorado no está enamorado esposos amen a sus esposas eso así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa la purificó lavándola con agua mediante la palabra por eso es tan importante la palabra sin palabra estamos perdidos mira lo que dice ahora para presentársela a sí mismo Cristo dice que lavó la iglesia por la palabra por la palabra por todo lo que la palabra dice para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable está hablando mis queridos del lino fino y resplandeciente estamos vestidos con lino fino y resplandeciente pero ese lino fino y resplandeciente se evidencia a través de las acciones justas de los santos si yo estoy vestido del lino fino y resplandeciente debo tener una evidencia externa que son mis acciones justas para otros para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable iglesia radiante iglesia sin mancha iglesia sin arruga iglesia sin imperfección iglesia santa e iglesia intachable son el lino fino y resplandeciente nuestras acciones justas como la que haremos hoy un acto de justicia yo no puedo hacerme cargo de los malos testimonios de administración quizás de otros siervos de Dios no puedo hacerme cargo yo de eso pónganme atención lo único que tengo claro es que nosotros tratamos de ser súper transparentes con todo lo que hacemos lo único que me queda claro que a través de la administración con Tari con todos los que trabajan con sus diemos y ofrendas lo hacemos de la manera más cuidadosa posible porque esa iglesia santa intachable esa iglesia sin arrugas esa iglesia que no tiene imperfección esa iglesia está vestida de esa manera para darle algo a alguien lo que se merece por eso hacemos compasión pónganme atención por eso hacemos compasión porque quizás alguien podría decir pero no tenemos ningún compromiso para tener un centro médico o un colegio donde podamos traer niños que no podrían pagar una mensualidad en nuestros colegios pero para nosotros es un acto de justicia hacerlo no porque ese niño se lo merece sino porque Dios se lo merece sino porque yo puedo bendecir a Dios de esa manera porque es un acto de fe porque yo estoy confiando en su provisión porque estoy confiando que eso alegra su corazón porque si hay algo que Dios anhela de nosotros es que nuestros actos de justicia traigan alegría a su corazón y si de esa manera podemos bendecir a personas y con eso es un acto de justicia darle algo a alguien que se lo merece es dárselo a Dios cuando bendecimos a un pequeño el dar es un acto de justicia porque resolvemos dar algo a alguien que se lo merece solo cuando quitamos la mirada sobre el hombre y vemos la obra de Dios que hay alrededor de esa persona porque digo que no me puedo hacer cargo de otras cosas porque yo demando de la iglesia de esta casa ser fieles en sus diezmos y ofrendas yo demando eso lo exijo es incómodo quizás para algunos pero lo exijo porque lo único que hacemos con tu dar es traer gloria al nombre de Jesús a través de lo que hacemos con la gente con las personas en el centro médico en hogar durante la pandemia todo lo que hicimos por eso hoy día es un acto de justicia traer delante del Señor lo que me costó tanto es una manera de decir Señor yo traigo acá a mi casa lo que tú te mereces porque me has bendecido porque me has guardado porque me has sostenido dar es un acto de justicia así que mis queridos hermanos escribe Pablo los filibenses mis queridos hermanos como han obedecido siempre no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia lleven a cabo su salvación con temor y temblor pues Dios es quien producen ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella su voluntad pues su su voluntad en ella en su voluntad ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida pero dice pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad para que se cumpla su buena voluntad y háganlo todo sin quejas con vestiduras finas resplandecientes como un acto de injusticia háganlo todo sin quejas ni contiendas con vestiduras finas con lino fino resplandeciente háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa el dar es un acto de justicia no es simplemente un compromiso que tengo porque la Biblia lo establece es darle a algo a alguien que se lo merece cuando traemos nuestro dar pensamos en lo que la iglesia hace aún en nuestros actos de justicia como el dar la voluntad de Dios está presente siempre queriendo que nuestras ropas de lino estén siempre limpias y resplandecientes repito aún en nuestros actos de justicia como el dar la voluntad de Dios está presente siempre queriendo que nuestras ropas de lino estén siempre limpias y resplandecientes llenas de actos compasivos como actos de justicia hágalo todo sin quejas ni contiendas lino fino y resplandeciente acciones justas libres de culpa caminando en obediencia con un corazón puro sin quejas sin contiendas sin murmuraciones sin comentarios que no son sanos sin quejas sino intachables y puros fuerte la palabra pero nos confronta en ella en su voluntad ustedes brillan como estrellas en el firmamento manteniendo en alto la palabra de vida lino fino y resplandeciente acciones justas de los santos en medio de una generación que no brilla que está oscura pero ustedes brillando como estrellas en el firmamento por causa de una palabra viva y encarnada en el corazón de una iglesia que entiende la compasión como una demanda del reino de Dios aquí en la tierra hoy haremos un acto de justicia levantaremos una ofrenda como una acción de gracias pensando en este año que Dios nos da lo haremos pensando en los niños porque decidimos abrazar un proyecto de un colegio para poder salvar una generación y proteger a una generación quizás a los niños a quienes vamos a bendecir con nuestra ofrenda serán los niños que le prediquen a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos quizás muchos de estos niños harán justicia a favor de sus hijos de sus nietos no sé cómo correrá esta palabra esta ofrenda sobre estos niños se educa pero sí sé que Dios la tomará y a ti te devolverá multiplicado lo que des y bendecirá el trabajo de esta casa este texto me me convulsionó mi mente hace unos días atrás mientras leía la Biblia y dice así el texto en el Señor hay un refugio ¿cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? vean como tensan sus arcos los malvados prepara las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón y yo subrayé cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda? al justo ¿está escuchando? cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda al justo? cuando hablamos de fundamentos hablamos de las bases sobre las cuales se construye una sociedad cuando los fundamentos de una sociedad son destruidos ¿qué le queda al justo? cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda al justo? su novia la iglesia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino limpio y resplandeciente el lino fino representa las acciones justas de los santos cuando los fundamentos son destruidos ¿qué le queda al justo? vestirse de lino fino y resplandeciente que representa las acciones justas de los santos ¿aló? ¿está escuchando por acá? ¿qué le queda al justo cuando los fundamentos son destruidos? vestirse de lino fino y resplandeciente vestirse con la vestidura con que Dios nos ha honrado con que Dios nos ha bendecido dar de aquello que Él nos dio proveer a otros de lo que Dios nos ha dado poder ser capaces de correr la milla extra con otros que quizás jamás vendrán a decirte muchas gracias pero lo hicimos pensando en cómo glorificamos a Dios porque la palabra de Dios dice al ver los hombres vuestras buenas obras glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos entonces el lino fino y resplandeciente las acciones justas de los santos hablan no de ti hablan de Dios porque al ver los hombres las buenas obras que tú haces dirán Dios es real para ese hombre Dios existe las acciones justas de los santos tienen que ver necesariamente con comprender que nosotros somos la sangre de la tierra y la luz de este mundo amén o no están como primero de enero voy a leer unos textos rápidos quien puede habitar en tu santuario quien puede vivir en tu santo monte solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad lino fino y resplandeciente el Señor es mi pastor nada me faltará etcétera pero dice el verso 1 y 3 me guía por sendas de justicia por amor a su nombre es interesante porque Dios nos guía por sendas de justicia por él por amor a él por eso es tan importante vestirse del lino fino y resplandeciente por eso es tan importante tener acciones justas delante de las personas por eso es tan importante correr millas que otros no están dispuestos a correr por eso es tan importante poner la otra mejilla cuando otros no están dispuestos a ponerla por eso es tan importante ir y entregar incluso la capa por eso es tan importante como dice la escritura bendecir y bendecir y bendecir a todos aquellos que nos maldicen diciendo contra nosotros toda clase de mentiras y engaños porque son las acciones justas de los santos porque es la ropa que vestimos es como yo me levanto en la mañana que no se trata del pantalón se trata de mi camisa se trata de esas vestiduras linas y resplandecientes finas y resplandecientes que Dios nos dio para vestir ese día para levantarnos cada mañana con un corazón comprometido con aquellos que no conocen a Jesús para levantarnos cada mañana con la mejor respuesta frente a una pregunta desagradable para levantarnos esta mañana con extender perdón sobre aquellos que nos insultan para levantarnos cada mañana para vencer el mal con el bien esas son las festiduras del himno fino y resplandeciente que son las acciones justas de los santos tu trono oh Dios permanece para siempre dice el salmo 45 6 el cetro de tu reino es un cetro de justicia por eso que él le tomó a Abraham el creer en él como un acto de justicia el amor y la verdad se encontrarán se besarán la paz y la justicia yo no sé cuantos textos me leí porque fui seleccionando los que yo considero más apropiados pero son 414 textos que dicen justicia en la Biblia 414 textos la palabra dice voy terminando ya así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos los paganos andan tras todas estas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas que comeremos que vestiremos con que nos alimentaremos que haremos mañana como lo haremos mañana Dios mío como lo hago mañana como me la arreglo mañana tranquilo vístete con lino fino y resplandeciente ten acciones justas porque Dios te va a devolver lo que tú puedas dar a otro y no estoy hablando exclusivamente de dinero estoy hablando de actitudes palabras gestos miradas acciones desplazamientos etcétera acciones justas de los santos las acciones justas de los santos o actos de justicia provienen de la justicia de Dios son actos de fe inspirados en nuestra confianza y dependencia de Dios me voy a saltar la última porque el profeta Miqueas escribe ya se te ha declarado lo que es bueno amén o no ya se te ha declarado lo que es bueno ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor practica la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios practica la justicia dice amar la misericordia y humillarte ante tu Dios practica la justicia amar la misericordia y humillarte ante tu Dios las acciones justas de los santos son actos de justicia son el fruto de habernos acercado a Dios creyendo que Él es real le dimos a Dios lo que Dios se merecía creer en Él establecer en nuestra vida que Él es real que es todo poderoso cuál fue su respuesta de Dios en ese acto de justicia de creerle a Él de confiar en Él de creer que que todo lo que está escrito en este libro está vigente cuál fue la respuesta de Dios para nosotros abrirnos el cielo y bendecirnos traernos acá y guardarnos traer sobre nosotros una provisión de una palabra clave para lo que tiene que ser mi vida en esta semana que comienza el dar es un acto de justicia porque es una expresión de nuestras vestiduras no sé si logra entender eso el dar es un acto de justicia porque es una expresión de nuestras vestiduras por eso hablamos de dar dejemos de lado el tema del dinero el tiempo el corazón un corazón enseñable el correr millas el bendecir a otros el amar a nuestro prójimo y también el dar nuestros diezmos y ofrendas quiero invitarlos que se pongan de pie por favor el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a los corintios escúchame bien en el capítulo nueve verso diez dice el que le suple semilla al que siembra escucha esto el que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia dijimos que el motivo de esta ofrenda de esta semana de este año tenía que ver con nuestro colegio porque nuestro colegio que es subvencionado casi en un setenta por ciento por nosotros la iglesia porque está enfocado a personas o niños a mi esposa no le gusta que diga lo que digo pero a veces digo cosas que no debo decir pero niños que están en una condición de vulnerabilidad niños pobres ustedes no los conocen y estamos haciendo justicia con ellos entonces cuando traemos nuestra semilla y la sembramos cuando damos pan al que labra la tierra estamos diciendo vamos a traer este dar para bendecir nuestro colegio porque como un colegio que tiene ingreso de marzo a diciembre en febrero no tiene entonces lo que vamos a cosechar hoy día como sus diezmos y ofrendas van a ir todos para tener un ahorro para pagar los soldos de los profesores a fin de mes es un desafío de fe luchar contra nuestras convicciones o mejor dicho contra nuestros sentimientos pero es un acto de justicia es vestirnos del hino fino y resplandeciente que son las acciones justas de los santos yo quiero darle las gracias a todos ustedes y vive el señor que está aquí presente que tratamos de ser lo más responsable posible con el dar de cada uno de ustedes pero esta particular ofrenda tiene que ver con nuestro colegio puntualmente así que cien en sus ojos vamos a orar vamos a tener dispuestas unas máquinas no sé dónde está tiarecita ok y la máquina de acá señor nosotros queremos darte gracias porque llevamos 22 años 23 años haciendo lo que hacemos y aunque es cansador también y agotador y también hay una pérdida señor emocional porque no somos de fierro sino de carne y hueso venimos a ti pidiendo Dios mío que nos proveas a través de tus hijos levantamos señor una ofrenda como una acción de gracias porque queremos dar algo a alguien que se lo merece queremos bendecir nuestros profesores y nuestros alumnos y todo lo que significa tener un colegio queremos tan solo señor ir y hacer aquello que que yo creo que está en tu corazón que lo hagamos porque fue la manera en que entendimos de hacer el evangelio de Jesús como un evangelio real permítenos señor en esta tarde en el nombre de Jesús que lo que podamos traer delante de ti señor te honre te glorifique y te exalte permítenos señor como dice la escritura llegar a tener una abundante cosecha de justicia señor bendice a quienes puedan hacerlo en el nombre de Jesús glorificate en esta tarde señor en el nombre de Jesús amén amén